Señor mío Jesucristo, te pido por mi chuchita que pueda caminar. Ángel de mi guarda, te pido que nunca sienta dolor, que siempre tenga paz en su corazón. Te pido que sea feliz, que tenga muchos amiguitos. Te pido que no me la dejes solita. Te ruego para que pueda decir una palabra, que un día pueda comer solo. Virgencita de Guadalupe, no lo abandones. No lo abandones. Ahora imagínate que te lo están pidiendo a ti. No lo abandones. Apoya el Teletón. Lo hacemos todos.